El pasado miércoles 2 de diciembre, los cañeros de los mochis hicieron historia al continuar con su programa de participación social fuera de tierras mochitenses, visitando a los pacientes del Hospital Infantil del Estado de Sonora, el GIES, con el fin de convivir y traer alegrías a todos los pequeñines. Los jugadores que se dieron cita fueron el tercer avance Rodolfo Amador, el receptor Gilberto Galavís, los Outfielders, Jarby Myers y Greg Golso, junto a los lanzadores estelares Fabián Cota y Roy Merritt, acompañados de la mascota oficial Pepe Cañas. Todos tuvieron una gran convivencia con los reyes de la casa y a su vez los apoyaron en su recuperación dentro del hospital. Mientras el equipo hacía el recorrido, se tocaba el tema de que es la primera vez que el equipo verde visitara este lugar. Sin embargo, los directivos del hospital extendieron la invitación a que estas visitas se realicen con más frecuencia y continuar con esta sinergia que tanta felicidad brinda a los niños hospitalizados que luchan diariamente por salir adelante. La fuerza verde fue recibida con los brazos abiertos por más de 40 pequeños, quienes platicaron y disfrutaron de un divertido momento de esparcimiento con los jugadores mientras reían con las ocurrencias y travesuras de su nuevo amigo, Pepe Cañas. El Club Cañeros de los Mochis agradece a todos los involucrados en que estos eventos se lleven a cabo. Con esto continúa el compromiso ante toda la afición y la misión siempre será demostrar que en el rey de los deportes se debe de ser grande, tanto dentro como fuera del terreno. ¡Leña Cañeros! La producción es de Francisco Paco Rodríguez. Yo soy el Jerry Ballesteros que les dice, ¡hasta la próxima!